Grupo de Oro Presenta Este martes en punto de las 11 horas arribó Martínez Alcázar a la Procuraduría Federal de Justicia del Estado para interponer la querella contra las presuntas anomalías en las que ha incurrido la dirigencia estatal de su partido en la integración del padrón de militantes en las que señaló que son por lo menos 4.000 los ciudadanos inconformes a los que les fue negado el registro al partido político Alrededor de 4.000 personas a las que se les negó el ingreso al partido Acción Nacional 4.000 ciudadanos Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín